La industria de productos orgánicos es cada vez más rentable, debido a que el consumidor se preocupa hoy en día por llevar alimentos saludables a su mesa. Es por eso que hemos llegado a Ecoandino, una empresa de nuestra región Junín. Me encuentro con Carolina Solórzano, encargada del área de imagen de esta exitosa empresa. Carolina, bienvenida. Y cuéntame, ¿cómo se funda, cómo nace Ecoandino? ¿Cómo estás con Carlos? Sí, Ecoandino es prácticamente un sueño nacido en aulas universitarias, por parte de Carlos Amaniego, el gerente y dueño de Ecoandino, quien te comento un poco, cuando él estaba en la universidad, tenía un catedrático que les estaba explicándoles un poco acerca de las provincias que en algún futuro iban a hacerse potencias agroindustriales en el Perú. Y él observó que mencionaban ahí a Concepción. Entonces, ahí se quedó él pensando y dijo, en algún momento yo voy a tener mi empresa en esa provincia. Don Carlos, para esa época, ¿qué carrera estudiaba? Él estaba estudiando agronomía, él es ingeniero agrónomo, es PhD. Saliendo ya de la universidad, estuvo trabajando como catedrático, luego como ingeniero agrónomo, salió del país, viajó como 20 años en el extranjero. Cuando ya se estaba jubilando, él nuevamente retomó el tema de su emprendimiento y dijo, yo estoy muy joven y voy a hacer mi empresa. Y es así que en el año 98 fundó Ecoandino con una pequeña planta en una casa alquilada en la provincia de Junín. ¿Y cómo, cuéntame, nace ese emprendimiento? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cómo encuentra él la necesidad de crear una empresa aquí en la región? Es debido a los viajes que él hacía en el extranjero. Observó que había nichos muy interesantes para el tema de superalimentos, para las personas adultos mayores y para los niños. Es decir, ya hace tiempo, ya él identificaba que a nivel mundial se iba a demandar mucho los superfoods. Sí, exactamente. Y él vio que en Perú teníamos alimentos ancestrales, nativos, a los cuales se les iba a dar un poco de valor agregado y iban a hacer un boom en el futuro, que es lo que estamos viendo prácticamente nosotros ahora, ya de más de 19 años de que tiene la empresa. ¿Con qué producto nace Ecoandino? Con el tema de la hamaca. Con la hamaca en polvo y posteriormente con el tema de la hamaca gelatinizada. Carolina, es decir, cuéntame, ¿Ecoandino nace como una empresa familiar, una empresa de familia? Sí, Carlos Amaniego trabajó junto a sus sobrinos el tema de Ecoandino ahí en Junín. Es más, el primer autito que él tenía lo utilizaba para que pueda trasladar desde Junín hasta Lima la hamaca que procesaba junto a su sobrino. Entonces, amigos, qué importante, cómo nace este emprendimiento de don Carlos Amaniego. Ecoandino nace como una empresa familiar en nuestra región Junín, con uno de los productos ancestrales que tenemos en esta región, como es la hamaca. Ahora me encuentro en la planta de producción de Ecoandino. Estoy con el ingeniero Fernando Fernández, jefe de la planta de producción. Cuéntame actualmente cuál es la línea de productos que ofrece Ecoandino. Ecoandino produce productos orgánicos para el mercado nacional y para el mercado de exportación en líneas de productos deshidratados, en polvos o harinas de maca. Tenemos snips de cacao, agua y manto deshidratado, tenemos otros productos como la harina de lúcuma, algunos productos terminados como las mermeladas, mermeladas de agua y manto, mermeladas de camu camu, mermeladas de lúcuma, etc. Para que la gente nos entienda, Fernando, explícale qué es un producto orgánico, porque eso se habla mucho hoy en día. Sí. Tiene mucho que ver con el origen de las materias primas. Las materias primas tienen que ser como tal de naturaleza orgánica sin necesidad de un pesticida o un herbicida o un insecticida, que son químicos que al final dentro de la salud de los consumidores podría ocasionarles algún daño. Entonces, los productos que Ecoandino produce son aquellos que tienen como origen no utilizar ninguno de estos pesticidas, así sean de alguna manera dentro de los convencionales autorizados. Entonces, no se utiliza ningún pesticida y esos productos son orgánicamente naturales. ¿Qué es lo que actualmente demanda el mercado y exige 100% esta calidad orgánica? Exactamente. Todo lo orgánico está centralizado en certificaciones, como son las que cuenta Ecoandino. Ecoandino tiene certificaciones orgánicas, tiene certificaciones de calidad. Esta empresa, esta planta, tiene lo necesario para la exportación y para la venta nacional sin ningún tipo de inconveniente. Cuéntame ahora, ¿a qué mercados están llegando los productos de Ecoandino actualmente? Ecoandino llega a los cinco continentes. Llega a todos los continentes en distintos países, en Europa, en Asia, también en Sudamérica, en América en general. También tenemos para mercado local un menor porcentaje, pero nosotros exportamos en la mayor cantidad de nuestros productos. ¿Puedes decir cuál es el país que demanda la mayor cantidad de productos de Ecoandino? La Comunidad Europea. Generalmente la Comunidad Europea. Qué bien. Cuéntame ahora, ¿la planta de producción tiene todos los estándares, todas las normas, reglas para que se procesen, se produzcan estos ricos productos que son muy demandados a nivel mundial? Por supuesto, ya te lo estaba mencionando. Certificaciones orgánicas desde las materias primas. En planta mismo, algunas certificaciones como el halal o el kosher, que son para mercados judíos. También tenemos algunas certificaciones de buenas prácticas de manufactura, certificaciones Hazard. Estamos próximos a obtener la certificación BRC, que es una certificación que es para el mercado internacional, que es la madre de todas las certificaciones de calidad, de seguridad alimentaria. Y bueno, eso es lo que nosotros actualmente tenemos. Estamos en proyección de tener mayor cantidad de certificaciones y así de alguna manera mostrarnos al mundo como lo que somos desde concepción. Qué importante, amigos emprendedores, que Cuandino esté usando todos los estándares internacionales que el mundo exige para producir estos maravillosos productos que se cosechan aquí, en nuestra región Junín. Ahora nos encontramos en los exteriores de Ecoandino, en su planta, aquí en la provincia de Concepción. Una gran planta que cumple con todos los estándares nacionales e internacionales. Fernando, cuéntame, ¿cuáles son ahora los planes a futuro que tiene Cuandino? Bien, el incremento de ventas, el incremento de la cartera de productos hacia más países en todo el mundo. La idea es crecer también el mercado nacional. Para nosotros es un orgullo, y esto que ha nacido de Carlos Amaniego, es que los peruanos comiencen a alimentarse mejor, teniendo materias primas, orgánicas, superalimentos, y qué mayor orgullo el de que don Carlos vea que los paisanos de Concepción, de Junín y de todo el Perú puedan consumir estos productos. ¿Tienen puntos de venta en Huancayo, en Concepción o en otros lugares para que compren estos productos? Por supuesto, tenemos puntos de venta en Huancayo, en algunas otras regiones también del país, en Lima principalmente. Y bueno, la idea es incrementar a más puntos en todo el Perú. Ok, qué importante. ¿Qué productos están resaltando, están dándole potencialidad en el mercado interno, en el mercado nacional? Nosotros actualmente vivimos un boom del cacao, que cada vez se consume mucho más y hay mucho menos oferta. Entonces, ese es uno de los grandes productos que tenemos que seguir lanzando. El otro es el del tema de la maca, que también queremos profundizarlo más en todos los mercados, que ya lo conocen, cada vez lo conocen mucho más. Y es ahí donde Eco Andino apunta y llega. ¿Están en los principales supermercados? Sí, exactamente. En los principales supermercados del Perú. Y estamos extendiendo también a algunos supermercados en el mundo. Muy bien. Para terminar, Fernando, ¿cuál sería tu mensaje a todos los emprendedores que ven el programa y que siguen día a día estos casos empresariales de éxito que mostramos? Bien. Este es un gran ejemplo visto de dos puntos de vista. Uno es que no hay edad para ser un emprendedor. Don Carlos Amaniego actualmente tiene 83 años de edad y este emprendimiento lo comenzó en el 98. Así que todos los emprendedores que me están escuchando, no hay límite de edad. El que quiera hacerlo, lo puede hacer. Y el otro punto de vista, que también es muy importante, es de que el emprendimiento, como bien lo dijo Carolina anteriormente, comienza como un sueño. Y este sueño se puede hacer realidad. La idea y de los grandes emprendedores es que desde el comienzo ven el futuro, cosa que otros quizás no lo puedan ver. Y este futuro lo convierten en realidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, amigos, hemos conocido el caso empresarial de éxito de una empresa de nuestra región Junín, Ecoandino. Una empresa que le vende al mundo, que vende a diferentes países de Europa, de Estados Unidos. Y lo más importante, amigos, es que usted debe consumir lo que se produce en nuestra región Junín para mejorar hoy en día nuestra alimentación de una manera saludable.